Hola que hace soy Lele y bienvenidos somos una cabra hoy ya somos una cámara pero pero somos una cabra en el espacio tomando una ducha ojalá que eso es agua parece que a la vez es como químicos y el hombre de Monopoly está aquí que está pasando oh mira todas donde como puedo usar mi lengua eso no eso es como oh eso eso mira 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 voy a lamer lamarlo oh él está ahora conectado a mi lengua tenemos una mascota no no lo quiero que quieres hablar omg estás en el espacio puedes ayudarnos con que solo quiero romper cosas todas mis respuestas las opciones eran ba ba o ba él dice que no no habla cabra a él no le gusta que diga oh entonces yo estoy oh este tipo quiere ayuda en construir su espacio este navio para que pueda ir en el espacio entonces yo necesito ayudarle a coleccionar dinero y si ellos ok necesitamos ayudarle a coleccionar dinero como se rompe quiero salir déjame salir soy una cabra puedes dejarme ayudarme que haces loco yeah yeah pero vamos a destruir todo yep ok estamos en el espacio que extraño no sé debemos ayudar al tipo oh cool mira las escaleras porque no puedo pisar en las escaleras oh puedo ir más rápido así estamos destruyendo todo oh creo que gané dinero también ya ya tenemos suficiente dinero después de yo rompí algunas cosas dámelo dame eso dame este dinero gracias dame eso gracias así funciona en la vida real también o mira ahora las escaleras funcionan pero primero necesito todo tu dinero dámelo dámelo no sé creo que si tenemos suficiente dinero vamos al espacio con este tipo con el nave ok ahora subimos oh hola hola creo que tenemos suficiente pero es divertido ok ahora donde fue nuestro amigo que es eso están coleccionando tierra tenemos 400 dólares donde estamos ya estamos en el espacio ok nueva misión necesito golpear cinco personas con dinero pero ya lo hice donde está mi amigo no sé una hamburguesa lo tengo lo tengo no no lo tengo oh yeah lo tengo oh yeah tenemos una hamburguesa con permiso mi hamburguesa y yo queremos dinero ah mi hamburguesa me abandonó este es como un laberinto en serio no sé dónde está nuestro amigo de que llevas oh estamos en el espacio podemos hacer misiones pero también podemos como destruir todo al menos estamos flotando oh y estamos llevando una cosa para que podamos respirar en el espacio que chistoso ups mala idea ups mala idea oh no estamos bien qué planet en qué planeta estamos porque es como un crowd wonder alguien está wow bonita puede lamerlo tenemos una mezcla de caja no broma wow wow activar algo no sé pero eso es divertido que por aquí lo voy a romper cool eso es un animal i really 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 like you que está pasando así es como hunger games juegos de hambre parece en el espacio como la capital quiero saltar otra vez no 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 yo quería yo quería saltar en el send en el sendero oh que hay por aquí puedo entrar nope oh pobre nosotros oh puedo saltar wow eso era una explosión está bien oh qué es eso oh sí mira voy a hacer que todo golpe la pared esto es mal que necesito recordar cuáles son malos ok un robot pero no quiero no quiero volar ok sí pero romper todo eso no está bien cool mira somos en el espacio omg este es muy genial hay una cabra creo que somos la única cabra en el espacio wow 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 robot robot quieres ser amigos voy a la muerte ven aquí quiero mostrarte cosas en la vida mira mira este es un círculo que más quieres ver qué es eso no puedo ir oh oh hay otra cabra oh es como un cabra del espacio hola yo soy como tú pero tú tienes colores y eres mitad algo mitad luz mitad cabra oh cool qué es este mi piedra es muy parecido a mi vida real cuando veo una piedra muy genial pongo mi lengua en la piedra oh 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 en serio donde está mi piedra hay un lugar donde puedo ponerlo viste eso como había un una flecha como pon tu piedra aquí oh ya la piedra ok ok estoy emocionada que tal vez hay algo que entiendo que hacer aquí mira ya la piedra va allá jaja solo estaba como destruyendo cosas pero tal vez este hace algo ok 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 ya ups y mi cabeza que va a pasar oh solo ganó mucho dinero que hicimos algo que es eso eso era al propósito oh tengo un bicicleta en serio donde oh cool podemos hacer donde está mi bicicleta oh ya está oh en serio que genial ups ups y mi bicicleta no no vuelve muy bien wow eso sí no necesitamos no 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 pues necesitamos hacer una carrera con este pero no sé donde oh mira el café que chistoso que chistoso pero no sé dónde está la carrera carrera pero primero café ah pues donde está la entrada donde está la entrada oh aquí aquí está la entrada nope creo que perdimos la carrera weee 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 nooo bicicleta oh que es este cool coca cola yo quiero gracias oh no oh pensé que este era mi bicicleta este es creo que eso eran todos los otros bicicletas que acabo de quemar pero lo nuestro está bien hola oh quería wow 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 no 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 bicicleta ya me voy compie el piso compie el piso bicicleta hola hola que hace hola que hace pero quiero lamarlo puedo lamar mientras no uh este es un mundo cool um pues gracias cool este es como un mall cool más café genial este es el mundo en el espacio me gusta bueno vamos a estar aquí por hoy pero si ustedes quieren que juego más um go en el espacio y como aprender como hacer más cosas además de explorar y matar cosas dar un me gusta y compartir oh mira graduación de que no sé que voy a subir de mi cosa voy a recordar que lo dejé en la graduación oh ¿graduaste? 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 felicidades tú también muy bien tu clase tiene como tres personas ¿por qué estás llorando? que fiesta porque esos que se llevan en las graduaciones busco café porque soy una cabra oh mira estoy llevando una gorra de graduación oh usar en serio oh miren por cómo estamos usándolo este en serio es lo mejor oh en serio qué chistoso hola ¿qué hace? hola ¿qué hace? no suba oh estoy llorando qué chistoso ¿qué es este? no 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 ¿qué es por aquí? ¿qué es por aquí? ¿calabazas? yum ¿dónde fue mi cosa? oh con permiso allá estamos bien mucho mejor oh qué delicioso nah yo quiero mi cosa ok ¿dónde queremos ir hoy? ¿por qué estoy tan está roto? no está muy bien con permiso ¿qué estás vendiendo? ¿vasos vacíos? muy bien te ayudo ahora todos wow robot ¿qué es por aquí? ¿por qué estás? wow oh oh necesito ir al hospital ¿qué está pasando? es el robot y la persona ¿qué? ¿qué está pasando? ¿qué? ¿viste eso? no sé creo que salvé al mundo para matar a ese robot qué extraño robot ahora está enojado no está roto ¿quieres usar electricidad en mi cara? ok mira ¿dónde está? aquí puedes hacerlo en mi cara tape tape wow ¿qué acaba de pasar? hola ¿puedes hacerlo? lo siento por romperte sí ¿va a hacerlo o no? ¿qué está haciendo? ¿por qué? creo que él sí está como usándolo porque yo sigo como saltando ¿qué hace? oh sí toma eso no sé qué haces pero probablemente él estaba arrecoando cosas pero no importa eso ya me voy hola ¿qué vendes? ¿tarjetas? yo elijo esa tarjeta bueno gracias por ver vamos a poner aquí por hoy pero si te gustó dale me gusta y compartir el video con tus amigos me ayuda mucho mucho cuando lo haces entonces gracias mira su televisión ¿qué? hay un alien es un club están en drogas o algo qué extraño bueno si quieres si te gustó dale me gusta y compartir el video con tus amigos me ayuda mucho cuando lo haces entonces gracias también hola a Pablo y Brittany gracias por compartir mis videos en Facebook manda saludos a dos personas cada video entre los que comparten mis videos en Facebook entonces si no sabes mi Facebook está aquí y mi Twitter y Instagram y también puedes encontrar mi música si buscas mi nombre Lene en Spotify los amo te doy un beso bye como eso y eso oh ellos están como van a golpearme pero decir wow ok eso qué asco quieres pan muajajajajajaj